Y échale bonito a mis playas Carinito donde te hayas, con quien te andarás paseando Resiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas en rumbo del aguacana Venieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde estamos Porque me lo están negando Díganle que ando en Zabuello Y voy a Ciudad Vidalgo Música Y logro encontrarte para... Remediar mis males Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Música 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 Si saben en donde estamos Porque me lo están negando Díganle que ando en Zabuello Y voy... A Ciudad Vidalgo A Ciudad Vidalgo A Ciudad Vidalgo